Uf, me ha verificado papá, ahora yo no voy a jugar con la gente que jugaba antes, yo voy a jugar con la gente de mi nivel, uy papá. Uy, miento de la nota que tengo, y si tengo mi cuenta verificada, ya no jugaré con gente pobre. Gordo, pero dame el botiquín, Gordo. ¿Para qué? Te voy a dar botiquín, si tú eres un manco, tú no estás haciendo nada, le cuadra. Pero miren a esos locos peleando y jugando, déjame el pón de ellos. Hola, ¿qué te lo hacen? Tú no lo estás viendo, sembrando yuque, que estamos. Está bueno, porque tú no lo estás viendo, estamos jugando free. Ustedes sí son estúpidos, ustedes no saben qué yo soy para hablarme así. Pero qué fresco ese anillo. ¿Y por qué tú no dices estúpido? Porque soy verificador de Garena, y ustedes, unos pobres todos, ¿eh? ¡Wow! ¡Un verificado! Sí, pero aquí no juego con vositos, ni con pobres, mucho menos. ¿Y qué tú te crees por ser verificador que yo tengo más nivel que tú? Tú lo que eres un vendido de Garena. Quisieran ustedes ser vendidos como yo, que soy millonario en el juego. ¿Y de qué te sirve ser millonario en el juego, si tu corazón es pobre? ¡Uf! ¡Qué mago feo! Mejor me voy, no guardé de mi tiempo como ustedes, envidiosos. ¡Ah! Y mándenme su aire, para llegar a darle paz a los dos. ¡Va de ahí! ¿Por qué se enojan cuando les digo que soy verificado? Creo que lo traté mal. Le diré a mi padre que me den un buen consejo, porque desde que soy verificado, no soy humilde. ¡Oh, mi hijo! ¿Llegaste? Papi, te vine a pedir un consejo. Claro que sí. ¿En qué te puedo ayudar, mi hijo? Túmbalo ahí. Papi, es que me voy a verificar un juego. ¿En serio? Sí. ¡Guau! ¡Qué bien! Sí, pero lo malo es que estoy creyéndolo. Mijo, mira. Como me pediste el consejo, te lo daré. Para mí y para muchos, una verificación no es nada del otro mundo. ¿Me entiendes? Sí, cualquiera quisiera ser verificado. Se ve muy lindo eso. Pero por una verificación, tú no puedes perder la humildad. Porque hay muchos seguidores que te siguen por tu humildad. ¿Me entiendes? Recuerda esto. La humildad va primero que todo. Nunca humilles a nadie. Dime, ¿cómo te fue hoy? ¿Jugaste con los amigos? ¿Qué te pasó? Pues, traté mal a uno chico. ¿Ves? Por eso te digo. El deber tuyo, ¿sabes cuál fue? Tratarlos bien. Y decirle, hola, ¿qué tal? Llegar, hola, ¿qué tal? Saludarlo como antes, con la misma humildad. Y decirle, ah, mira, me verificaron. Le puedo regalar regalos y eso, ¿me entiendes? Tiene que ser bueno. Que una verificación no te quite lo humilde. Porque eso solamente es una verificación de un juego. Con eso no vas a comprar el mundo. Yo espero que te sirva mi consejo, mi hijo. ¿Me entiendes? Gracias, papi, te quiero mucho. Yo también te quiero, mi hijo, mira. Vuelve donde esos niños. Pídele perdón. Y de lo que Garena te regala a ti, regálale a ellos. ¿Ok? Dele ahí, que usted es un duro. Los consejos de los padres son los mejores. ¿Y de dónde son chicos? Y le pediré perdón. Hola, vine a pedirle el perdón a los dos. No tenemos nada que pensar. ¿Por qué te dejaste llevar de la emoción? No pasa nada. Está bien, vendré más tarde para que juguemos. Se perdón como que juguemos es raro porque yo trató mal ahorita. Sí, eso juguemos raro, loco. ¿Uno tiene algún plan? Sí, yo tengo un plan. Vamos a usarlo de hacker en las redes sociales. Es verdad, vamos a usarlo de hacker. Gente, el tilín insano. Tiene una cuenta verificar y es hacker. Eso es falso. Nosotros acabamos de chupar de fe con el 270 porque es hacker. Gente, el tilín insano. Tiene una cuenta verificar y es hacker. Eso es falso. Es verdad. Nosotros acabamos de chupar de fe con el 270 porque es hacker. Eso es falso, que mentira. Wow, esos chicos dijeron que yo soy hacker y eso es mentira. Eso es mentira. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así llorando ahí sentado? Porque me hicieron una maldad. Dijeron que yo era hacker. Sí, yo vi el video, así que ven, párate, ven. Vamos para donde esos chicos para que tú le des una lesión de vida. Porque yo sé que aunque tú seas verificado, tú eres un mirve. Así que vamos. O mocoso, viniste con tu padre. ¿Qué ustedes quieren? Quiero saber el motivo por el cual ustedes le hicieron eso a mí. Subir un video a TikTok y hablar una mentira tan grande. Solamente porque él es verificado. Porque él le pidió perdón. Y ustedes también lo trataron mal. Porque él me explicó todo. Tienen que ser más buenas personas. ¿Entienden? Porque lo que ustedes están haciendo se llama envidia. ¿Entienden? Mire, mi don. Nosotros no somos envidiosos. Y su hijo nos humilló. Y nosotros no nos dejamos humillar de nadie. Es verdad. Era una mejor crianza. Mi padre me ha dado una buena crianza y una buena educación. Así mismo. Lo que necesitan educación y buena crianza son ustedes. Yo quiero que al niño le pidan perdón. Le deben una disculpa, creo. ¿Me entiendes? Y él se va a encargar de todos los meses enviarle el pase y regalitos. Ah, y otra cosa. Pónganse a ese video del juego. Quizá también le vaya bien. ¿Me entiendes? Ustedes son del mismo barrio. En vez de envidiarlo, tienen que seguir apoyándolo. ¿Me entiendes? Porque yo lo voy a criar por el camino correcto. Así que... Está bien. A muchos le dicen vendido porque tienen una verificación. Como quiera es malo. Si eres verificado, es malo. Si no eres verificado, también es malo. Si eres famoso, es malo. Si no eres famoso, también es malo. Entonces... Yo creo que yo le estoy dando una buena crianza a mi hijo. Y ustedes le deben una disculpa. Está bien, niño. Perdón. Perdón, no me vi. Ya yo borré el video. Pero antes de irse, Kevin, ¿quiere jugar un pvp con su hijo? Listo, listo. Listo, listo. Estás ready para jugar un pvp. Vamos a darle. Vamos, se puso una a una. Primero 500 y para tu casa, colgó. Uy, te tengo ahora a una. Me está gustando ser tu amigo. Sí. Te acabo de ganar. Dame un abrazo, Kevin, que me tengo que ir a mi casa a cenar. Ya saben, se cuidan. Vámonos para la casa, que tengo mucha hambre. Vámonos. 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 Ey, esperen. Gracias por el pvp y por ser tan humildes. Bendiciones y que pasen buena noche. Ey, no hay de qué tranquilo. Bendiciones igualmente para ustedes. Luchen por sus sueños. Trabajen, estudien y nunca se rindan. Esto es un consejo para lo verificado, para lo que no son verificados, para los niños, para los ancianos, para todo el mundo. Frefire es un juego divertido y muy bueno. Muchas veces culpamos el juego, pero el juego no tiene problema de nada. Lo que tienen problemas son muchas familias que no le dan una buena crianza a sus hijos. Con este video les enseño a ser humilde y no humillar a nadie. Porque recuerden que hoy puedes estar arriba, puede ser rico, puede ser el más grande del mundo. Pero mañana el que está abajo puede ser más grande que tú. Este video lo hacemos con el motivo de ayudar a la juventud a ser mejor. Así que espero que dejen su like, que se suscriban. Tile y me acá. Dale un consejo ahí a todos tus seguidores. Estas reflexiones las hacemos con motivo de ayudar, con motivo de que todos los seguidores de nosotros miren los videos y digan, wow, no haré lo malo. Así que dale un consejo ahí a los seguidores. Mi gente, si no quieren mucho, denle like y denle un pedazo de like y compartan este video. Eso no es un consejo. Edito, le ponle un meme y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!